Buenas tardes, vamos a en este ejercicio, será un ejercicio de representación gráfica de una función. Es decir, vamos a dibujar la gráfica de una función que viene dada por esta expresión algebraica. x-1 elevado al cuadrado más 1. Esto da una parábola. ¿Por qué da una parábola? Porque obedece a la forma típica de una parábola. Recordemos que una parábola puede expresarse de las siguientes maneras. Una es así, como voy a poner ahora. m por x más p elevado al cuadrado más q. Es una forma de expresarla. La m fijémonos que es igual a 1. Y otra forma es esta otra. Se llama expresión general de una parábola. ax al cuadrado más bx más c. Bueno, tal como nos viene dada, la podríamos representar por traslaciones del trazo de la parábola canónica, que es la que tiene el vértice pasando por el origen de coordenadas. Pero lo que vamos a hacer es utilizar GeoGebra para dibujar una tabla de valores, completando una tabla de valores. Aquí ponemos los valores de la variable independiente. Ahí los de la variable dependiente. Vamos a dar valores de menos 3 a 5, saltando de 1 en 1 hasta 5. Y para cada uno de ellos vamos a calcular su imagen, el valor de función. f de menos 3, f de menos 2, etc. f de 5. Pero, como digo, lo haremos con GeoGebra, con la aplicación GeoGebra. Lo haremos así para que os animéis a hacerlo en vuestra casa, cuando estudiéis. Es un programa que tiene muchas prestaciones y os puede ayudar a aprender mucho. Vamos a abrir ahora GeoGebra. Abrimos GeoGebra. Ya lo tenía preparado. Y vamos a hacer aparecer el escenario de la hoja de cálculo. Lo tenemos aquí. Ahí tenemos una hoja de cálculo. Ponemos en la cabecera, vamos a hacer la tabla. En la cabecera ponemos X. Y aquí Y. Esto lo centramos. Vamos a centrarlo. Y ahora ponemos el primer valor que hemos dicho que era menos 3. Bien. También servirá este ejercicio para introduciros en el uso de la hoja de cálculo, que tiene incorporada GeoGebra. Como todas las hojas de cálculo, su manejo es muy similar. Ahora aquí, como va aumentando de uno en uno, vamos a ir poniendo los números consecutivos. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, hasta 5. Vamos a poner una fórmula para ir más rápido, para hacerlo automáticamente. La coordenada de celda donde está menos 3 es A2. Está en la celda de la columna A y fila 2. Entonces vamos a sumarle un 1 al contenido de la fila 2. Y como vemos, nos da menos 2, que es el consecutivo de menos 3. Ahora, copiamos. Podemos hacerlo con el ratón. Botón derecho, copiar. Seleccionamos el rango hasta 9. Botón derecho. Y pegamos. Y ya tenemos los números consecutivos de menos 3 A4. Números enteros consecutivos. Ponemos números sencillos. Podríamos poner números decimales, pero ¿para qué complicarnos la vida si podemos utilizar números más sencillitos? Y ahora, en la columna de Y, de las Ys, esto es un rótulo. Fijaros, repito que lo he puesto entre comillas, la X y la Y, para que la hoja de cálculo entienda que es un rótulo. Y para más claridad, ahora lo pongo en negrita. Bueno, ahora tengo que poner aquí la fórmula de la función. Voy a volver a repetir cuál es la función exactamente. La estructura de la función es X menos 1 al cuadrado más 1. Volvemos a la hoja de cálculo y ponemos igual. El primer valor de X menos 3 está en la celda 2. Entonces ponemos paréntesis. A2 menos 1 elevado al cuadrado. Así podemos separar un poquito eso. Y ahora se me ha ido. A ver, paréntesis. A2 menos 1 elevado al cuadrado más 1. Y esto nos da 17. Bueno, entonces copiamos esa fórmula, copiar, seleccionamos el rango y pegamos, como en todas las hojas de cálculo. Y a continuación lo que vamos a hacer es ir dibujando los puntos de coordenadas. Es menos 3, 17, menos 2, 10, menos 1, 5, para ver cómo se perfila el trazo de la parábola. Vamos a ponernos en el entorno gráfico. Ponemos opciones, tamaño de letra para que se vea mejor lo que hago en la línea de debajo. Pongo 24. Y empezamos. El punto P1, lo pongo así, va a ser igual, va a tener coordenadas A2 y B2. ¿Vale? A2 y B2. A2 es la abscisa y B2 es la ordenada. Cuando validamos, nos aparece en la vista algebraica las coordenadas del punto P1, P1, el primer punto. Por eso le pongo el subíndice 1. Menos 3, 17. Bueno, a ver, fijémonos que aquí no aparece ningún punto en la vista gráfica. Y eso es porque antes tendríamos que graduar correctamente los ejes para que se vea todo lo que se tiene que ver. Entonces, fijémonos que el valor más pequeño de X es 3 y el valor más grande es 4. El valor más pequeño de Y, que toma la variable dependiente en este rango, es 1 y el mayor, 17. Bueno, pues entonces, hacemos clic con el botón derecho y nos vamos a propiedades. Donde está el triangulito y el círculo, donde pone preferencias gráficas, cuando lo señalamos, pulsamos aquí. Y donde establecemos el valor mínimo de X, vamos a ponerle menos 4 para que sobra un poquito de espacio. Y el valor máximo va a ser 5, para que sobra también un poquito de espacio. El valor mínimo, si os fijáis, en el trasfondo se va graduando cada uno de los dos ejes. En cuanto a la Y, el valor más pequeño es 1, ¿verdad? Bueno, pues vamos a poner menos 1 para que salgan los ejes, o menos 2. Y el valor más grande, vamos a poner 18 o 19. Muy bien. Cerramos la ventana de ajuste de las escalas de los ejes. Y como veis, ya se ve el punto P1, que antes no se veía, ahora ya lo podemos visualizar. Vale. Continuamos. El segundo punto, P2, tiene coordenadas A3, B3, que son las coordenadas de celda de la hoja de cálculo. Validamos y lo tenemos ahí ya. Con la flecha hacia arriba aparece en la línea de entrada la orden anterior, que podemos modificar. Ahora es el punto número 3, P3. Entonces, cambiamos las coordenadas, que serán A4 y B4. Validamos y ahí tenemos el punto P3. Continuamos. El siguiente punto, P4. Bueno, ya veis que corresponde a las coordenadas de las celdas que están en las celdas A5 y B5. Bueno, continuamos. P5, esto es 6 y un 6 ahí, siguiendo con la misma tónica, P5. Continuamos. P6, las coordenadas de celda de sus coordenadas, es A7 y B7. P7, perdón. El punto número 7, pues serán coordenadas de celda A8, B8. El punto número 8, coordenadas de celda A9, B9, para X y para Y. Y el punto número 10, a ver, un momentito, deshacer el punto número 10. Es A9, B9, vale. No, esto está equivocado. Este es el 8, este es el primero, porque empieza por la fila número 2, luego este es el número 8. Ya no hay más puntos, ya están todos. Bueno, ya se ve el perfil de la parábola. Se ve perfectamente. Ahí tenemos el perfil de la parábola. Si calculásemos puntos intermedios, se iría perfilando cada vez mejor. Bueno, vamos a, como GeoGebra permite representar directamente la parábola, pues ponemos la función f de X en la línea de entrada y va a salir el trazo perfectamente. Perfilado pasando por todos y cada uno de los puntos. La expresión es X menos 1 elevado al cuadrado. No os fijéis en la recta que va saliendo, que se va modificando el trazo. Y más 1. Y más 1. Vale, ya está. Eso, y hemos terminado con el ejercicio que queríamos, con el ejercicio de representación gráfica. Naturalmente esto lo podemos hacer con lápiz y papel y a mano. Pero me ha parecido conveniente, lo repito, que os enseñara cómo se puede utilizar GeoGebra, porque es primero divertido, luego es motivador y es una herramienta que conviene aprender porque nos permitirá avanzar en la adquisición de conocimientos cada vez más complejos. Bueno, una cosa. Fijaros que la función f aparece aquí, la letra f, pero si le damos a propiedades, señalamos con el cursor en forma de flecha y ponemos que en la etiqueta muestra nombre y valor, aparecerá también la función escrita, con la estructura de la función f de x igual a x menos 1 al cuadrado más 1. Bueno, podríamos hacer más cosas con la parábola, buscar la recta de simetría, ya se ve cuál es. Es la recta que pasa por el punto de coordenadas 1, 0. El vértice también se ve que es el punto número 5, cuyas coordenadas son 1 y 1. Eso nos ha dado por casualidad, porque no esperábamos que precisamente el punto 5 fuera el vértice, pero ha salido así. De todas formas, si estuviese un poco a la izquierda o a la derecha, podríamos arreglarnoslas para calcular el vértice. Y más cosas. El punto número 5 decimos que es un mínimo absoluto de la función, porque la función no toma valores más pequeños que la ordenada del punto número 5, que es 1. Terminamos aquí esta grabación y hasta el próximo vídeo. Gracias. Gracias.